Hace cuatro años, otro edificio que diseñé para un cliente al que le hice su casa, en Pacquio, una casa con un árbol incorporado. Me encargó que hiciera las oficinas para De Gremont, una empresa francesa de depuración de agua. Era para la zona de Asúa, que entonces era una zona muy contaminada, a tal extremo que para hacer un poco de propaganda de lo bien que depuraban el agua, hice alrededor de la entrada un estanque, se pasaba por encima de ese estanque, pero no hubo manera de mantenerlo, mantener el agua pura, y tuvimos que convertirla en una rocalla, en una jardinera. Entonces, pensé que estando tan contaminado el aire, así que si salía bien el hormigón visto, dejarlo en hormigón visto, para que tuviera ese carácter gris, que no sufriera lo que sufriría un edificio blanco. De hecho, creo que no había entonces ningún edificio de hormigón visto en Euskadi, que si yo supiera por lo menos. Y de hecho salió bien, salió el hormigón bien, entonces opté por respetarlo, y hacer una armonía en grises, o sea, un edificio monocromo en grises. Entonces el hormigón gris, los paneles ciegos de los ventanales gris oscuro, y que tuviera al mismo tiempo, que no fuese un edificio gris en el mal sentido, sino un edificio que tuviera textura, que tuviera vida, ¿no? Entonces en la planta baja remetida, que era, utilicé mampostería gris, y el aparcamiento, toda la zona de aparcamiento y todo eso, con adoquines grises también. Fue un propietario, bueno, el gerente, era bastante draconiano en sus condiciones, y me dijo que había que hacer el proyecto desde el momento que aprobó el anteproyecto, en un mes, para dar a los contratistas en un mes. Cosa que se hizo, diseñando también todas las mamparas interiores, moduladas con el corcho del techo, y así se hizo. Luego fue quemado el edificio, por ETA, en protesta, por las primeras extradiciones de presos políticos de Francia, como una empresa francesa, pues... Y como todas las mamparas eran de madera, pues ardió demasiado bien, afectando, pues, al hormigón también. Tuvo que derribar todo.